Sí, pero, estamos al aire, Ricardo, bienvenido. A partir de ahora estamos al aire. Muy buen día para todos. Buen día para vos. ¿Cuánto manejaste, Ricardo? Seis horas. Salía a las cinco, recién llegué. Porque venías despacio. Venías a 150, 160. ¿Y esperabas lluvia? Estaba lloviendo. Por allá, por Cañuela. No, 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 por Cañuela, por ahí. Ahora se viene para acá, me imagino eso. Y ahora cuando termino con vos, me voy a Rosario. ¿Manejaste seis horas? ¿Venís con nosotros? ¿Te quedás charlando? ¿Te subís al auto? Sí, la camioneta. La camioneta y te vas para Rosario. Dos horas y media. Sí. ¿Y te quedás en Rosario yo a la noche? Me quedo a descansar y mañana cantamos allá, a la noche. Mañana tocan Trillando la Fina. Ah, sí, en Rosario. Buen nombre. Me alegro, me alegro. Trillando la Fina no es otra cosa que cosechar lo que se sembró, ¿no? ¿Eso es Trillar la Fina? Sí. Yo lo apelé más a mis conocimientos, ¿no? Entonces dije, uy, Trillando la Fina, qué buen nombre. Está bien. Está bien. También lo de la luna. Preguntan mucho si es que así se ve la luna del hemisferio sur, ¿no? Si ves un conejito es que estás enamorado. ¿Vos lo ves? Qué suerte que tenés. ¿Es cierto si ves un conejito porque estás enamorado? ¿Y vos lo habías visto? Todavía no veo. Sí, sí, ya lo veo siempre. Estoy enamorado. Para mí uno de los mejores discos de Alma Fuerte. Bueno, me alegro que lo veas así. Creo que tiene un sonido acorde al tiempo que estamos viviendo y sigue, y cuando vos lo ponés decís, decididamente es Alma Fuerte. Sí, de eso se trata también, de mantener el estilo que se llevó. Pero, no sé si otro sonido. Toro y Pampa es un gran disco, sin duda, y te ha dado tremendas satisfacciones para tu alma fuerte, ¿no? Pero, acá me parece que el sonido es como que laburaron cinco días más, no sé cómo decirlo. Sí, creo que también en eso el sonido siempre se va evolucionando un poco más, ¿viste? La tecnología también va evolucionando paso a paso y eso va ayudando. También cuando las bandas estas más estables pueden darse el lujo de dedicarse un poco más de tiempo, ¿viste cómo es? Claro. Si te interesa lo que vas a emitir, le pones un poco más de garra, ¿no? De concentración, de pulir las asperezas. ¿Dónde lo grabaron? ¿Cómo lo grabaron? En el estudio de El Abasto al Pasto, con Álvar Villagra. Todos los discos míos los grabé con él. Y bueno, el Tano hace las músicas, me pasan las músicas, yo le pongo las melodías, las letras, después combinamos si gusta. ¿Laguran mucho previo al disco? Sí, el Tano más que nadie, porque él es, últimamente, estos últimos trabajos, él es el que más compone las músicas, ¿no? Él es el que más crea. ¿No extrañás tocar? No, qué loco, ¿no? Porque fuiste un bajo y se notaba que lo disfrutabas. Sí, demasiado tiempo. Ya me siento mucho más cómodo teniéndolo a Beto tocando el bajo. Tenés un gran bajista, pero... Sí, sí. Pero tenés una gran base. Sí. La otra vez estuve hablando con Valencia acá. Pero... Pero es loco, ¿no? Porque uno cuando está con un instrumento, aunque sea para grabar. No, no. Yo no te digo, porque a lo mejor cuando cantás te pinta más cantar, sobre todo como te pones cantando. Pero pienso yo, si yo... Sería demasiado egoísta yo querer grabar el bajo y después que venga en vivo a tocarlo al otro muchacho. Me fijo mucho en eso. Estoy muy conforme con la base que forma el más fuerte y... Y no, que no, no se me da, no se me da. No, no, no tengo ganas. Las letras están muy buenas también. Bueno... Seguirás mucho en las letras, ¿no? Sí, sí, porque... No se dice el último, se dice el nuevo, ¿no? Creo que... Estoy conforme con eso. Pertenece a una etapa... También las letras, por ejemplo. Sí. O los temas. Todos pertenecen, perdón, a la última etapa o tenés alguna cosa que rescataron, que quedó, que no habían tenido que laburar... Un tema que era, en su versión original, este, era un tango. ¿Cuál? ¿Puedo ser cuál? Sí, sí, la llaga. La llaga. La llaga. Y lo hicimos más metalero, más acelerado. El 8, ¿podemos escucharlo? Sí, cómo no. La llaga. ¿Esto era un tango? Esa llaga llevo prendida, como vieja escarapela, estoy mostrándote mi herida abierta, la cual no fue ya por hembra, desde las entrañas. Acusiándome la pena, se me ha colgado, esa llaga, la que protege, los huesos de mi conciencia, para que nunca jamás olvide yo. La razón de la miseria, su sentimiento, de solitaria no llevo en al, ya no da más. Guarda de cines, de los que miran, al rey mago de la ausencia, también derrota, sacrificio, amor, en vez de la olor afuera. Ahora que lo mencionaste, ahora encuentro el tango en la parte que lo mencionaste. ¿Era bien campero? ¿Era un tango campero? Era un tango tango. El que volvió yo más campero vendía a ser la milonga. Ah, totalmente. Era un tango. Ahí estaba. Y termina como tango, ¿eh? Ahí estaba. Pum, pum, pum. Qué loco, ¿no? Porque a lo mejor muchos de los pibes que van a ver el más fuerte no les gusta el tango. Y de golpe escuchan esto y dicen, qué buen tema, y cuando le decís que es tango como que se quedarán, ¿no? Eh, bueno, a diferencia de otros lugares, como Colombia, por ejemplo, a un pibe le hablas de tango y lo respeta. Acá le hablas de tango y creen que es algo viejo. A menos que sean esos tangos berretas que destruyeron al tango, que son los que cantan tantos, que andan polulando por ahí haciendo versiones de la misma porquería para mí, ¿no? Soy muy particular en ello. Gustos son gustos. Este, también uno siempre dice los pibes, y ¿sabes qué? Son muchachos grandes, son hombres los que escuchan al más fuerte. Tenemos esa cosa de decir, los chicos de Malvinas, eran soldados, los que no los tienen abajo. Sí. Lo que pasa, a lo mejor uno, se lo tocan al de Malvinas, claro, eran soldados, pero muy chicos, ¿no? Sí, bueno. Es lo que tocó. Es así, es lo que pasó. Bueno, ¿y quién tomó la decisión de vender el disco junto con los conciertos? El muchacho que se encarga de hacer todo, Marcelito Caputo. Eso es una manera de poder recuperar, creo yo, desde mi óptica, ¿no? Recuperar lo invertido, evitando la piratería, y aparte, motivando al fan a que tenga el disco original. Uno recién, yo, te podés acordar cuando eras adolescente, si te comprabas un disco original en aquel, en el agujerito, ponle, te daba las ganas de ser un coleccionista, dentro de lo poco que uno podía, ¿no? De tener los discos bien bonitos, bien cuidados, no prestarlos. Te acabas de decir, no, no te lo presto porque me lo haces mierda, boludo. Sí, y el orgullo de que entre alguien a tu casa, una amiga o un amigo, y vea que lo que te gusta lo tenés, a diferencia de, qué sé yo, Homero Simpson cuando llega Elton John y le dice, tengo todos sus discos copiados de la radio, ¿viste? Bueno, sabes que cuando agarré el disco lo empecé a ver, y creo que tiene eso, ¿no? De poder agarrar el disco, el vinilo tenía eso también, ¿no? Que agarrar el disco y le dedicabas un tiempo. Ahora pensé en el auto, me voy a tirar ahí al costado, escuchás, escuchás, y uno no se pone a ver. Y el otro día cuando charlamos por teléfono, estuvimos hablando un poquito del arte o de las cosas que había dentro del disco. ¿Te metés incluso en esta parte? Sí, en eso sí. En esto sí. Sí, me gusta. ¿Te gusta por arte o por lo que dice? Por el viaje que tiene, el viaje de escuchar el disco y leer las letras, ver la foto, ver la dedicación que se puso en eso, creo que es un regalo que se da al fan o al que le gusta. A diferencia de discos como Toro y Pampa que era un sobre nada más, ¿viste? No me gustó esa. ¿No te gustó ese sobre? No, 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 me gustan más los discos así como... ¿Y por qué recordás que lo dejaste salir así? Eh, porque... ¿Te pasó? No todo lo que uno quiere se puede. No todo lo que uno quiere se puede. Pero yo te corno, Ricardo. Pero hay veces que no. Si te mandaste, mandaste. Capaz que me sirvió de experiencia para que este pueda salir así, ¿viste? Dedicaste mucho tiempo después. ¿Cuánto tiempo pasó desde Toro y Pampa hasta este disco? Cinco años, creo. Cinco años. ¿Qué pasa? Porque no, no, tenía mucho para tocarlo el otro, te gustaba, no querías grabar, no querías componer. No. No, no. El Tano es muy, muy de que de crear, ¿viste? No me va, eso tampoco es sacar un disco todos los años. Nosotros hemos tocado muchísimo en esos cinco años. Bueno, creo que tenía que ser así, Mario, ¿viste? De esta manera. Tremendo el tema instrumental. ¿Dejaste? ¿Él lo eligió solo o vos lo eligiste? Él lo haces. Creo que los últimos cuatro, cinco, seis discos que tenemos siempre hay un instrumental. Que más que un instrumental egoísta es una canción de estudio para el que le gusta tocar la guitarra, ¿viste? Ya sea, está como para mí, ¿no? Dedicada a aquel que sabe tocar y al que quiere aprender a tocar. No, pero yo, si, alguien me dijo, voy a quemar la guitarra, loco, dice, mero que toque este pibe. Dice, cada disco toca mejor. Además, ¿ciera así el disco o no? Sí, cierra con ese tema, Caballo Negro. ¿Siempre cerró con el instrumental? Sí, 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 en varios discos. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Y a vos te gusta esa, Ricardo? O sea, más allá de respetarle, decirle, Claudio, acá está, tu teo. Me encanta, me encanta, me gusta que tenga esa onda. En todas las canciones que él termina los discos, tienen esa onda. Esa onda que es bien de acá, de nuestra nación, ¿no? Es el sonido que nos identifica. Sí, igual es una cosa como de clásica, como guitarra de estudio con la identidad nacional, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se nota la identidad nacional porque es una guitarra más. Sí, 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 es una sola guitarra aparte, es muy virtuoso el hombre. ¿La graba de una, sí? Sí, 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 sí. Lo más difícil de eso es inventarlo, tocarlo y no olvidárselo. Hacerlo en cualquier momento. Es que esto lo puede tocar en el Colón, si quiere. Es que lo que tiene el metal pesado también es concentración, dedicación y precisión. A diferencia de otros géneros. Más si son tres. Porque si son doce, once los que tocan en el escenario. Y capaz que uno se equivoca o al otro se le apagó el micrófono. Allá vamos. Claro, es mucho más, este, mandarse al frente, ¿no? Ricardo, el otro día en metal, el comentario más allá del gran concierto y todo eso, fue que después de tantos años se cruzaron dos personas y no se cruzaron nunca. Sí. Y siempre como amiguitos, no, tal no quiero, tal no se quiere cruzar. Claro, pero te cruzaste con... Sí, no, era camarín, fue bien recibido. Estamos hablando de... Alberto Samarvede. Alberto Samarvede. Sí, 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 hacía creo que treinta años que no lo veía. Pero muy bien. Volvió la puerta, pero cuando abrió la puerta, ¿qué...? Y me dijeron, puede pasar, pero por supuesto, y ahí nos sentábamos. ¿Y pero por qué antes no hubo por supuestos? Porque no los encontraban. Porque no se daba, ¿no? No era porque nadie se quería, ¿no? No, no. ¿Qué tal la charla? Bien, acordándonos de las cosas que nos hacían reír cuando éramos pibes y toda la energía que siempre le puse yo a todo este trabajo, ¿no? ¿Cómo lo viste a él? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Lo vi muy bien. Lo vi muy bien. ¿Sabés que le hace bien que a ustedes charlen, no? Vos decís, ¿y qué carajo le importa a la gente lo que hacemos con nuestras vidas? Pero a mí me parece que es como decirle algo bueno a la gente. Yo pasé un momento hermoso para mí y yo le dije a Beto, el concierto, más que ir a cantar y contentar a las personas que... Que le gustan más fuerte. ...e entretenerlas. El concierto estaba ahí que vino él y pudimos charlar y... Mis conversaciones nunca son de cosas malas o negativas, ¿viste? Entonces, pasado el tiempo, escuchás mis conversaciones y las una cosa como diciendo mira, este hijo de puta sigue hablando de las mismas cosas que hablaba cuando era muchacho. Y por supuesto ese recuerdo de acordarse de las cosas que hemos vivido juntos, ¿no? En los principios de Metal Pesado. Que es tanto o igual de complicado para cualquier banda de Metal Pesado de hoy de la Argentina. Porque no hay lugar para esta expresión. Pero el otro día en Malvinas y ahora también un pedazo de gente... Sí, sí, gente por supuesto. Se ha regenerado un poco, ¿no? Gente. Y empezó a haber más... Público hay. Público hay. Lo que no hay es gente que pague los discos de las bandas nuevas. Bueno, lo que pasa es sacar un disco como este, lo que lleva... Son 35 años de carrera. Pero, qué sé yo, hay otras bandas de pibes jóvenes como Airbag, por ejemplo. Me gusta, pero me apena. Me encanta, pero me apena. Me apena ver cómo le hacen caso a los que ponen el billete. Yo lo haría mucho más rockero a ellos. A ellos es... Es re loco, porque estás hablando de Airbag, no estás hablando de cualquier cosa. Sí, sí, sí. Es la misma banda de jóvenes que está... De jovencitos. Sí, sí. ¿Cuál lo trae? Y cada disco es como que lo van tirando más al... Más pop. A Roma, hacia el soda, ¿no? Claro. Al soda. Sí. Seguí teniendo a Soda ahí como ejemplo de algunas cosas. Sí, sí. Vi también que sale la segunda edición de El Perro Cristiano. Sí. Qué sé yo. ¿Habías tenido tu historia con este libro, me acuerdo, al principio o no? Sí, yo no soy mucho de leer el libro, o sea, tampoco lo recomiendo, o sea, es alguien que habla de mí, me parece bárbaro, está bien, me interesa que sea así. Diferente sería que lo escriba yo. No soy de leer, que reporteamos en vocabulario. He leído mucho cuando fui joven. Ahora estoy buscando el tiempo necesario que espero poder tener, cuanto sea, para poder leer la cantidad de libros que las personas me regalan, porque en estos últimos 15 o 20 años les nace a las personas regalarme discos, libros. Creo que soy el coleccionista más grande de libros y de cuchillos que hay. No sé por qué les nace y les nace regalarme cuchillos. Yo creo que los cuchillos es por esta cosa del campo que siempre comunican, ¿no? Y darle un cuchillo será como algo bueno para alguien del campo. Debe ser así, debe ser así. Pero mi familia, siempre que llego a un concierto, me dicen, mi hijo, ¿tabes tu libro? ¿Para qué es para la casa de un tío y encuentro un libro de Almafuerte del año 42? ¿Y te da el libro de Almafuerte además? Sí, de Almafuerte. Porque tampoco tiene tantos, o sea, tendrás repetidos. Claro, pero ha habido muchas ediciones de esos, a lo largo del tiempo de esos libros, diferentes editoriales que lo han editado. Este, y bueno, es muy lindo ver libros del año 39 y del 60 y del 80. De Almafuerte, ¿no? Que es una persona muy particular. ¿Sabés qué me llama la atención? Porque, insisto, tenés como un vocabulario muy rico. Porque leí cuando era joven. Pero viste que uno le queda la... Es como cuando... Hay dos cosas raras, por ejemplo, leí cuando era joven o leí... Y recién te pregunté ya dos veces sobre el bajo, ¿no? Y también es medio loco que alguien deje un poco su instrumento. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Las cosas que uno hace, libre de obtener un rédito o una ventaja, se suma con creces y por añadidura otras cosas, ¿entendés? Es decir, principalmente yo dejé el bajo porque tenía muchos problemas físicos. O sea, de tetinitis, mucha presión, más con los viajes y todo eso. No era muy cómodo. Lo que no he leído hasta ahora no lo pude hacer porque dediqué mi vida a esto. Pero los tengo y sé lo que quiero, sé lo que me gusta leer. A ver, tampoco estoy en internet, pero no porque sea un malintencionado o un miserable que no quiere comprar, sino que soy protagonista en mi vida. Y si yo me pongo a leer tan pavadas que se hablan de mí, no es algo que me agrade. O estar tuiteando, mandando... Y te enganchas mucho cuando le... Si llegas y te dicen, eh, tal cosa y lo ves. No, no, no. Te quedás enganchado y dices, eh, hija pute. No, ni a palo, ni a palo. Porque lo cago a tumbar. No, ni a palo, no, no, no me engancho. Estoy en otra. Estoy en otra. Hacés la tuya, vivís tu vida, la vivís como la querés vivir. Sí, sí. A que le guste bien. Sí, sí. ¿Cómo se puede convivir dentro de alma fuerte? Porque los alma fuerte son todos muy distintos. No creas, eh. ¿En serio? ¿Me parecen? No, no, todos de adolescentes nos jugamos a esto a pesar de miles de palos en la rueda que tuvimos. No tienen el mismo amor por la música, pero no son personas iguales. Creo que sí, que sí, que sí somos iguales. Sí, todos tenemos nuestra familia, somos muy familiaros, tenemos cariño, amor, y siempre tratamos de expresar cosas bonitas, ¿no? Sí, creo que sí, yo creo que sí, que somos iguales. Si no, no estaríamos tanto tiempo aparte, ¿no? Sí. Bueno, es tu banda más longeva, ¿no? Sí, sí. ¿Por amistad, por cariño, porque te gusta? Sí, por cariño, por cariño, por amistad, por cariño principalmente. O sea, uno se... Existe el amor entre los hombres sin que haya sexo. Claro. Nunca fallaron, aparte. Yo tampoco nunca fallé a nivel... Me enseñaron que no hay que fallar. Nunca falté a un concierto, nunca llegué tarde, nunca llegué a la vuelta, o sea, nos respetamos mutuamente porque sabemos que lo que queremos es eso. Y cuando estamos ahí arriba, también advertimos que somos las personas que más experiencia tienen en subirse a un escenario en este género. Porque creo que muy pocos han tocado lo mucho que tocamos nosotros, sin ser difundidos. Porque acá hacen un gran rex que entra en 600 personas y lo pasan 300.000 veces en la radio y la persona que es ajena a eso dice, ¡Ue, pero mirá vos! Y capaz que nosotros damos conciertos de 5.000, 6.000, 7.000 personas y no... No aparece en ningún lado. Claro, pero bueno, así tiene que ser, creo. Así abre Trillando la fina, este es el primer tema del disco, tema... Pero antes nada, ha hablado de un monstruo en especial y uno no puede evitar cuando escucha un disco interpretar la letra como le gustaría a uno o más o menos para... De eso se trata, de eso se trata, lo aprendí con el tiempo. Uno escribe la letra y queda libre interpretación del que la escucha. Muchos me llamaron, amigos que han estado en mi casa y me dicen, ¡Loco, quién es monstruo, muere! Digo, ¡Sos vos! De madrugada, merodeando apareció, de su presencia me dio aviso un vecino. Evidenciándose, harto de pasión, ennudecido y empachado de escapismos. Encontré al espanto que nos repario. Dios me libra y guarde, de que eso me llegue. Almafuerte, trillando la fina, presentación exclusiva por Perixx Rock. De mi lado, el paisanaje me exigió, que me haga cargo de este engendro inaudito. Lo alza en mi carro y lo aleje de la región, encomendándolo a Dios le dejé dicho. No vuelvas espanto, ya no vuelvas, no. No vuelvas espanto, muere monstruo, muere. De vuelta al vagón, ya cumplida mi visión. El vecindario me sonrió, agradecido por ser sabado santo. Esto se recordó, como el día del espanto, en el lugar donde yo vivo. Muere monstruo, muere. Muere monstruo, muere. Muere monstruo, muere. Almafuerte, exclusivo de Perixx Rock. Muere monstruo, muere. Muere monstruo, muere. De madrugada, me ilogueando, apareció. En su presencia, me dio aviso un vecino. Evidenciándose, harto de evasión. Enmudecido, empachado de escapismos. No vuelvas espanto, ya no vuelvas, no. No vuelvas espanto, muere monstruo, muere. Por ser sabado santo, esto se recordó, como el día del espanto, en el lugar donde vivo. No vuelvas espanto, ya no vuelvas, no. No vuelvas espanto, muere monstruo, muere. El exquisito, mire, sí. Y ya en todas las vidas. Muere exclusivo, Perixx Rock. Muere monstruo, muere. Muere monstruo, muere. Muere monstruo, muere. Buenísimo, yo ya sé la historia Ustedes saquen la suya Estamos charlando recién Que... De hecho, que lejos que vivís En qué lugar y todo eso, ¿no? Yo decía, yo no sé si podría vivir conmigo tanto tiempo Es que vos sos vos y yo soy yo No, eso es lo bueno, si no yo estaría girando con el alma fuerte Secos, ¿no? No, a mí me gusta el tiempo de reflexión Que me da vivir lejos ¿No te soportás eso? Si no, amigo, han venido personas y me dicen ¿No te gusta el mar? Mira, pibes, si a mí me gustas el mar A mí me gusta y yo soy de tierra adentro Me encanta que las personas Trato de mostrarme como un ejemplo en vida De que cumplo lo que soñé Como te decía el otro día en esa conversación He prolongado mi existencia Porque cuando iba para allá y tenía que volver Me angustiaba mucho Y esas angustias ya no las tengo Es más, cuando termino de cantar me vuelvo Y mis amigos, compañeros me dicen Loco, después de todo este desgaste Vas a agarrar la ruta Pero por supuesto Porque no hay miedo a la muerte Si uno va en busca de lo que ama Sí, Ricardo, vos siempre es lejos de acá Siempre es lejos de Buenos Aires Sí, porque yo ya viví 40 años en Buenos Aires Así, ¿de quién me van a hablar de amor? Yo ya sé lo que Si a mí me gustaría haber nacido Yo no nací en Perú Así que no añoro Perú Me gusta ahí Eso es lo que a mí me gusta Muy importante en estos tiempos De tanta convulsión Y de tanta Que uno no puede hacer lo que quiere Poder hacer lo que quiere Y sí, creo que una de las cosas más fáciles Gracias a Dios me gusta eso Vivir tan lejos Porque me resultó fácil Me he adaptado Hace 12 años que estoy ahí Ricardo, ¿cómo? Porque vos escuchás este disco Y es un disco Que lo podés llevar a cualquier parte del mundo Yo estoy seguro Que si vos con este disco de alma fuerte Me voy a Estados Unidos A Europa Donde carajo sea Y dicen Tiene el nivel de ahora Y tiene Es música de ahora Y vos vivís lejos No escuchás mucha música No O sí, escuchás mucha música No, escuchás un carajo Y a pesar de eso Tenés como una data Digo O estás haciendo una pequeña trampa En algún lado O no Escucha amigo Viste que hablábamos de leer y eso Soy muy informado yo Soy una persona muy informada De cualquier tema de la actualidad Me podés hablar Y yo Tengo Tengo lengua para ello Por ejemplo La banda de La Cheta Esos soretes Que le robaban a los ancianos Me parece Me encanta Que los atrapen Y que les muestren sus caras A la sociedad ¿Por qué? Y sus coches Los coches que usan Porque ahora Por eso yo ando en una F100 Yo no tengo delirio grandeza De andar con esos autos Y menos robándole a la gente vieja Eso es porque no creen En la reencarnación también Por eso Yo no soy de Che Guevara Yo soy de Alan Kardec Yo soy de Lobson Rampa Estás informado Me hable de La Cheta Qué soretes Por favor Hijo de puta Aparte Gente sumamente ignorante No saben hablar Hijo que conocían Que peor todavía Claro Y aparte Gente sumamente ignorante Porque creen que la vida Es tener seis Rolex En vez de Nutrirse de sabiduría Para actuar cada vez mejor Como dice Te corto la bocha loco Dale loco Vamos a laburar Hijos de puta Vergüenza Debería darle Vamos No, no, no Me quedé pensando Me quedé pensando Porque estoy intentando Vincularte con lo musical De alguna forma ¿No? Porque Hay que tener mucha data También para Para hacer esta música O sea Hay cosas que En las letras Que bueno Que puede pasar Paren de fumigar ¿No? Glifosateando 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 Bueno, eso tiene que ver Más con tu realidad Y ver como Sí, con la realidad del país Porque eso mata Este, aparte No hay que olvidar Que eso se Se prohibió Hace 50 años En los Estados Unidos Y la gente Inescrupulosa Lo compró Y lo trajo por acá Déjame entender un poco El glifosato Es lo que fumigan Para que las cosas Crescan Digamos Sin que se agarren Bichos Sí Simplemente con Sí, sí Sí Pero veneno Sí El glifosato Es un producto Yo hice un verbo De ello Claro Tirándolo por ahí Sí Y con pocas palabras También ¿Se lo mostrará a gente De A tus vecinos del campo ¿Lo mostrás el disco? Todavía no Todavía no ¿Saben quién sos? Sí, sí Por supuesto ¿Tienen claro quién sos? Sí, sí, sí Por supuesto Sí Yo he ganado ahí Mire amigo Mire don Pergolini Y el que escucha El grande Y el chico Uno tiene amigos de chico Porque Porque fueron al jardín O a la secundaria O porque es un primo O era del bar Y capaz que te recagó el chabón Pero te seguís tomando un cafecito Juntándote los jueves O los sábados Comer un asado Hacer amistades de hombre grande Siendo un hombre grande Creo que esas son las amistades Que valen la pena Tal vez Está bien Pero no podés saltear ser pendejo Eso es ¿Cómo? No podés saltear Ser chico y tener esas amistades Es difícil hacer amistades grandes ¿No? Para mí no Para mí no Porque yo todo esto que hice Fue para ser querido Está muy bien Así que no me escondo Yo voy a caminar Salgo por todos lados Me piden una foto Y se la doy ¿Qué problema hay? Si siempre algo Adentro mío Fue para lo demás Soportá la gira Estaba viendo la gira Es tremendamente Exigente Sábado 20 de octubre Ahora que te vas a Rosario de acá Sábado 27 de octubre Comodoro Rivadavia Siete días ¿Cuánto le pones de Rosario Comodoro Rivadavia? No El sábado es Rosario Y el otro sábado Comodoro O sea que de Rosario Hago 600 hasta mi casa Y el ¿Es que das en tu casa? Claro Y el viernes arranco para Comodoro Que son 1200 creo que ¿Y llegás en un día? Casi llegás Casi ni dormes Y llegás Y tengo un amigo Que me está ayudando ¿Maneja un rato cada uno? Claro Sí, sí Sábado 3 de noviembre Bueno La gran fecha Acá en Buenos Aires En Malvinas, Argentina Solo el más fuerte Sábado 10 de noviembre En Neuquén Amigo que todo Cada una semana Sí Cada una semana Viernes 16 de noviembre En Rosario Volvés a Rosario Sábado 17 de noviembre En Córdoba Sábado 24 de noviembre En Mendoza Sábado 1 de diciembre En Santa Cruz Santa Cruz es el pueblo 18 de noviembre Queda A unos 1200 kilómetros De donde yo vivo Ahí sí que voy a tener que salir Este Tres días antes Pero Conocés toda la ruta De la Argentina Sí, pero contento Y de eso se trata Yo tengo a mi hermano En Barcelona Y me dice Oye, gilipollas ¿Por qué tú no vienes aquí A cantar? Si acá vienen todos los Del rock nacional Aquí vienen Calamar Claro que le digo Es que mi conjunto Se llama el más fuerte Hermano Usted ignora Ignora quién es Aparte No es mi No es mi deseo Ir por ahí ¿Por qué no les traías Un hermano? Me llevo muy bien Con mi hermano Porque hace 40 años Que no lo veo Este Eh Eh Yo No tengo sentimientos De ir en un crucero O de ir a la isla Margarita O O de ir a Estambul O de ir a Al Cairo Eh No tengo ese sentimiento Si lo tuviese Lo haría Haría Y Y no me miento a mí mismo Decir Ay Qué ganas de ir Para nada No me nace Nada Ni un poquito Ver un poquito más el mundo Verlo un poquito Yo ya lo vi todo el mundo Amigo Porque yo aproveché la televisión Yo no soy ese bolchevique Que dice la tele No, yo no miro televisión No, loco Yo conozco Egipto Conozco Venecia Yo ya lo vi, flaco Lo vi por la televisión ¿A qué voy a ir yo ahí? No Yo me quedo acá En Guatraché Con los Menonita Alambrando Eh Por las lagunas Con unos amigos El otro día Era las 4 de la mañana Estábamos al pie de un cerro Comiendo un asadito Eh Sin vaso Sin plato Con un cuchillo nomás Y mi amigo me dice Mi amigo Santiago Blanco Me dice Ricardo ¿Cómo nos quedamos acá hasta esta hora? ¿Cómo nos juega? No, no es que nos nos gusta Tenemos un sentimiento de crotos Nos conformamos con muy poco Somos millonarios No necesitamos nada Vamos con otro tema del disco Ok Que nada, viste Que nada Decair Que decir eso Igual cuando tocas Necesitas una mínima estructura Que necesita de un montón de cosas De sonido De iluminación Sí O sea Hay que armar toda una especie De fantasía para el entretenimiento Sí Que no desacredita en nada El mensaje de Alma Fuerte Ni su música No Es el rock Es loco que puedas convivir En la gran ciudad Y tener todo eso Y ese quilombo Y la gente que delira Y los pibes Que hacen colas y colas Los hombres que hacen colas Y colas Las mujeres que hacen colas y colas Y que les encanta verte Y que lo único que esperan Es que vuelvas a tocar ¿No? Sí, sí Y vos le das eso Y lo entendés claramente Sí, lo entiendo claramente Y después no Y después podés desligarte Todo eso Ir bajando en la ruta Bajando en la ruta Y volver a ser ese croto Que decís Sí, soy yo igual Ese soy yo Los dos son Soy yo No tengo divisiones Tal vez tenga algunas divisiones Pero cuando toda esta fama No me puedo coger ni un puto Aparte Si no me hago puto Muchos putos Y otros Uno dice puto Que es una palabra española Está muy recargada No es así Los trans O la otra gente Que yo dije una vez En una revista No lo hago por vergüenza Entonces otros van a decir Entonces Pero vos querés A vos te gusta No, no, no Eso no tiene nada que ver Y me cortaron la frase Porque decía No lo hago por vergüenza Por vergüenza a Dios Que me dio su mejor plata Al tenerme bajo su vista ¿Qué enemigo? Si a mí también me gustaría Que me limen el buje ¿Viste? Pero no, no, hermano Por vergüenza Por vergüenza a quien a mí O a ellos No, no Por vergüenza a Dios Que me dio su plata En haberme reglado Tantas cosas importantes Que pude tener la oportunidad De leer Viniendo del estrato social De donde vengo He tenido la suerte De cuando tenía 16 O 17 años Leer el evangelio Según el espiritismo El libro de los espíritus El cordón de plata La caverna de los santepasados Leer a Jorge Adum A Paulia de Berger En un parco con los brujos Esa fue mi literatura No Cortázar Nunca No ababuchar el lomo De los que trabajan Y hacerse Un rico Muchos me preguntan Y el gobierno Mirá, loco Es una patria Tan joven la nuestra Que hacerle contra Un gobierno elegido Me parece que no es la mía Y soy un libre pensador Yo soy un libre pensador Nunca Ni de joven Tuviste Así Gana de participar políticamente Porque digamos Cuando el metal En la época que vos Empezaste el metal La verdad que los cagaban A trompada todo el tiempo Lo buscaba la policía Nada más que para cagarlo a trompada Lo buscaban los políticos Para cagarlo a trompada ¿No? Entonces Y a pesar de eso Digamos Fue una resistencia al metal Era una forma de hacer política Sin hacer política Sin decir Ni Perón Ni Balvin Ni nada Era la política De decir No, creo que es una manera De poder identificarse con algo Que lo lastima a los demás Porque si yo quiero cambiar el país Tengo que hacer la carrera militar En el colegio militar Ya no No ir con cinco giles Y cazar unos mouse Y hacer un ejército paralelo Y arruinarle la vida a los demás Este Yo Yo creo Que todo es para mejor Aunque parezca que no Todo es para mejor Todo es para mejor Todo es para mejor Hoy podemos Sacarle la ficha A uno que hizo el mal Por la computadora O por el La batería del teléfono Todo es para mejor Me parece Para mí, ¿no? Es constante evolución Aunque Parezca que no Todo ser humano En la historia Nos ha demostrado Que ellos creían Que el fin del mundo Iba a ser en ese momento Ahora también Decimos el 2012 No, va a reventar todo Este Entonces Las personas que no Hay un cóctel Admire Mario Amigo querido Y sepan todos Que estoy acá En su programa Porque lo aprecio Y son muchos años Tomando en cuenta Que yo no soy Kiss Por supuesto Por supuesto Mario Porque vos sabes muy bien Y debes saber Que escuchas Que a vos te llaman Por teléfono Y te dicen Mirá, loco Yo contraté aquí Estantaíta Me lo tenés que llevar A tu programa Acá no se trata de eso Es como me dijiste Cuando llegué Llegué Quedate tranquilo Relajate Estás entre amigos Yo lo sé Por eso 600 kilómetros En llegar acá Temprano Me retrasé dos minutos Hay un cóctel Maléfico Que es el No amamantar A la criatura Porque no se cogió Se cogió No se hizo No se tuvo un hijo Estaban escuchando Reggaetón Que dice Ay mamita Que riquita La poronga Y que rica La poronga La catota Y se queda embarazada Cágalo Vomita Hacete un rapaje No amamantar Al bebé Sumado a una Educación pobre Generar un cóctel Desastroso Para una patria Tan joven Como la nuestra Después tenemos Al chaqueño Palavecino Con la ropa De Güemes Cantando Con la trampa Con la trampa Con la ¿Qué es la trampa? La onda ¿Cómo es? Todos quieren ser panelistas Todos quieren ser Este Hay muchas personas Yo el otro día Fui y me compré Un bebé En corriente Fui y compré Un bebé De plástico Cuchicuchi Y me compré Una muy buena Mantilla Y aparecieron Las personas De cultura Y cuando salí Con el bebé Corrieron Porque para ellos Tener un bebé Es depresión Porque el bebé Llora Porque Yo veo Diferente Las cosas Yo Veo Por ejemplo Voy manejando Y veo Paso por un pueblo Y veo Unas maestras Que están llevando A los chicos De la mano El jardín Y Me saca una sonrisa De mí Hay otros Que Yo Estoy En mi pensamiento Y por ser Un hombre Y por ser un hombre Muy informado Le doy Muchísima importancia A las publicidades ¿Sabes? Me doy la cabeza Contra la pared Están vendiendo Una leche Y ponen a criaturas Las criaturas No tienen que estar En la televisión No tiene que hacer Ningún chico Tiene que trabajar Mucho menos En una propaganda Para vender Un puto teléfono De mierda Mucho menos Las personas Que hacen publicidad Y ponen a criaturas A pibes adolescentes Con el super ipad Mientras que Los que tenemos El poder económico Tenemos 50 años Entonces fuerzan Al otro Que no tiene A ir a robar Por eso Van a ir a robar Los ancianos No tienen ni el respeto De pegarle un tiro A una embarazada Esa es la promiscuidad Ese es el pensamiento De aquel que dice Cuando uno muere No hay más nada Porque uno muere Uno muere Y no hay más nada Llévate este paquete Pa' Mendoza Hijo de puta Creas o no Eso no es la realidad Es como aquel personaje Que hacía Fernando Peña Menedé Menedé loco Menedé Menedé loco Menedé Te corto la bocha Menedé Ese no es mi viaje Torquinchazico Le cubre Pelicural Menedé loco Donde la 76 Pide a gritos Macadam Menedé loco Mi rancho Mi rancho dejé Tras las sierras Del Pihué Rodando el ripio Voy A las tierras Del Calde Coceando rieles Coceando rieles Del Perrocarril sur Cantando Quiero recordarlo Alma fuerte Padre Presentación exclusiva Portrix Rock Ya en el partido de Juan Cruzando el pasto a nivel Del pueblo Felipe Solace Se Y recé Porque muestre un cartel Que hay patria Más allá 17 de agosto Fuente del gran general Don José de San Martín Que en patria parió Cantando Estoy recordándolo Ordenada está después Tarragueira Más allá La frontera Cruzaré Por llegar A Cuadraché Alma fuerte Exclusivo De Portrix Rock Mis heridas Sanaré En Salinas Watermal Es hora de volver Pero nunca De olvidar El desierro cruel Que el Pampa Sufrió Cantando Vuelvo recordando Cantando Quiero recordarte Quiero recordarte El lugar donde yo vivo Porque durante 35 años Me comí Primero decía Cómo rompen las pelotas Y ahora digo Cómo me carcomen La cabeza De la chota Otra vez Cantando La lunita Tucumana Y bueno Si ellos cantaron Lunita Tucumana Yo también Tengo derecho A cantar De donde vengo Hermano Y si no lo hizo nadie Bueno Yo sé que me van a decir Que esto ya lo dijo Alguno Por eso la descripción De los lugares De eso se tratan Las canciones Que si vos querés Perdurar en el tiempo Y alegrar A las personas Este Hay que describir El acontecer Inmediato Del hombre El acontecer Inmediato Porque Mi amor Te quiero Abrir las patitas Ahí te la pongo Ahí te la saco Eso existió Desde la época Las cavernas Eso no es evolución No viste Que hay grupos Como los palmeras Que graban canciones De los redonditos Pero no hay redonditos Que graben canciones De los palmeras Porque vibra más bajo Vibra bajo Por eso en la cárcel No escuchan Al más fuerte No sé Ricardo Sí, sí Hay otros pobres Infelices como yo Que también Estamos escuchando Pero viste En su mayoría Estamos todos Te corto la hocha Loco Si era tu mujer Se la colían ¿Cómo te dicen? Decía No sé Qué onda Pero Capuzotto Por ejemplo Decía Trincate a la mujer De tu amigo Y esas cosas Yo todos los lunes Sintonizo eso Y me siento Que no estoy solo En mi pensamiento Sí Como tampoco Todos son así Hay muchos pibes Y hay muchos jóvenes Y hay muchos tipos En la Argentina Que no piensan Que todo Es decir Cosa fácil Y hay mucha gente Y principalmente No valerse de las cosas Con la violencia O valerse de la Ir afanada Como que los vivos ¿Sabes qué pasa? Mire señor Mire lo que yo siento Mi amigo En esa reflexión De seis horas En soledad Porque ni siquiera Me andaba la radio Y por más que uno Quiera sintonizar la radio De azul a saladillo No hay una puta radio Y si la sintonizás Están pasando Músicas de otras latitudes Mi mujer me dijo No vayas a decir Que son inferiores Mirá Papo dijo En un libro de rock Que se sacó Marcelo Gobelo De Mar del Plata Hace poco Hace muchos años Dijo Papo Y le dijo uno ¿Y por qué rock? Porque observo Las naciones Y las que tienen rock Están viviendo mejor Loco Que los que no la tienen ¿En el campo Hay rock? No Nada No Ni tampoco hay José Larralde A mí me Me indica ¿Tampoco hay José Larralde? No Ni a palo Loco ¿En serio? No Hay cantidad de radios De pum Chipuchipu 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 Y uno trae un turista De Inglaterra Para mostrarle su país Y escucha Pum Chipuchipu Chipuchipu Y tampoco en esos programas Dicen De Pergolini y Iorio Pumchipum Porque ¿Sabés qué? Él hace cualquier boludo Y otros giles Se creen que es de afuera Me gustan las radios Que hacen brillar Las músicas de los 80 También ¿Entendés? ¿Qué música de los 80? Lo que sea Loco Simple re Escúchame Loco Donna Summer Lo que venga Lo que Del siglo pasado Más que de los 80 Del siglo pasado Aunque no sea rock Aunque no sea Black Sabbath Porque fíjate El otro día Terminaron las Olimpiadas En Inglaterra Es un espectáculo mundial Una cosa que todos Tendríamos que guardarnos Como historia Recuerdo Y contarle a nuestros nietos Recuerdo cuando Vi las Olimpiadas En Londres Mirá En las Olimpiadas No pusieron el horror y stone ¿Por qué cree que no lo pusieron? Porque no tiene nada Que ver la falopa Y el rock a roll Con la gente Que está lanzando el disco Y la bala, negro Y la jabalina En natación ¿Por qué no pusieron A Elton John? Porque No pusieron a Deep Purple A Black Sabbath Pusieron Pusieron unas personas Que cantaron Hicieron en la despedida Un muy buen Show Acorde a nuestro tiempo Y ¿Sabés qué me indignaba? Ver que todo el mundo Cantaba la canción Y nosotros no la conocíamos ¿Por qué no la conocíamos? Porque nosotros acá Estamos escuchando A Juan Luis Guerra, negro Nosotros estamos Escuchando A un Gil Que ganó un concurso En España David Bisbal Acá dijeron Los gigantes latinos Chayán Y el otro Pardo Bueno Yo soy yo Yo Por eso me voy a vivir al campo Porque yo prefiero A José Larralde Que a Chayán Hermano Ese soy yo No creo que sea lo mismo Luis Miguel Que Chayán Y detesto a Juan Manuel Serrá Y a Sabina Y a Sabina Creo que eso queda clarísimo No, no Pero y que Y lo voy a Y tengo con qué Hijo de puta Porque usted me puede decir Eh Este es porque no tuvo el éxito No, no querido Yo escucho a Mundo Rivero Que enseña desde el año 40 Carlos Gardel En sus canciones Enseña Que las putas De la fiesta extrema No No son el éxito Que el loco cogedor Viste El poronga grande El larguirucho El cojete Ese no es el vivo Ese es el problema Que tenemos No han difundido Nuestra Nuestra música Tradicional Pero Yo creo que vas a coincidir conmigo En que En un momento Hay que divertirse En un momento Hay cosas pasajeras Y hay cosas O sea No todo puede ser Una enseñanza Ni todo puede tener Porque si no Es como muy sacrificado Es Es demasiado Es un camino Muy Muy estricto A seguir Ah si Mirá vos Este Para mi Escuchar El tema Pucherito de gallina Escucheme Pucherito de gallina Que dice Con 20 abriles Me vine al centro Y vino a fanar El Gil Y después llega A 50 años Y dice Y ahora No tengo amor Hogar Ni vento Ni familia Y se fue La juventud Si difundiésemos eso Todo el tiempo No podrían hacer Programas Los publicistas De 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 cosas Si no le dan Si no le dan un auspicio Deje de trabajar No hay un ente Tampoco Que controle Para vender Un colchón Hijo de puta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? Nace de los publicistas Es que tal vez Haya muchos Entonces le sacamos Y hacemos ¿Sabes qué? Estudios de marketing Y de empresas Se reciben 50 mil personas Por año Entonces ¿Qué hacemos? Hacemos más chico El caramelo Le sacamos el azúcar Lo vendemos En las estaciones De servicio Vale 50 centavos Un caramelo Dejate Joder Loco Las galletitas Melba Vienen con menos crema Eran Son más chicas Antes eran 6 Ahora son 4 Eh Eh Que para darle de comer A un puñado de quienes Eh Por eso trillando la final También hay El ejemplo De ganarse las cosas Trabajando Eh Nutre Porque La mente desocupada Eh Es el almacén Del Del mal Diablo Del error Estamos vendiendo Un sartén Un sartén Cualquiera puede verlo El satélite Cualquiera Estamos vendiendo Un sartén Que dice la publicidad Para que usted Deje el horror De la cocina Y pueda salir A disfrutar Estamos vendiendo La publicidad De un banco De mierda Porque Acá somos todos Eh Unos bichos bárbaros Y No Escuchame Estamos vendiendo La publicidad De mierda Con un par De pobre Gente Que van a sacar Un préstamo Para ir al shopping A disfrazarse De una diva Son unos pavos Yo sé que vos Podés decir Eh Pero no se puede Bueno Pará loco Yo tengo 50 Taperola Y los pueblos De donde yo vivo Cumplieron la semana Pasada 100 Quiere decir Que hace 80 años Todavía andábamos En pata Con nuestro amigo Lo indio Otro giles Escúchese Dice Eh Roca El monumento Si no fuese Por roca No estaría viviendo Ahí donde vivo Hermano Hay que tratar De comprender Los momentos Y la historia Y asumirla Asumirla Para sí Para Pero no Para que estemos Cada vez mejor En el egoísmo Sino para que Estemos cada vez mejores En la solidaridad Con Con el que necesita Eso no quiere decir Que yo agarre tu poronga Y la ponga en una concha Porque vos gritas Yorio me duele Yorio me duele Entonces Todo no es Eh Como uno lo cree La vida es lo que es No es lo que uno imagina Tampoco Ni siquiera en el amor Siempre pensaste así O aprendiste a pensar Así Siempre No por supuesto Que Yo no sé Si puedo contarte Como te dije Que soy un hombre Muy informado Hay un programa Que yo jamás veo Que es el de Fantino A la noche En América Porque siempre me pareció Un puterío Una boludez Pero anoche Anoche Haciendo un zapping Lo vi a Miguel del Cel Y yo Hoy vengo acá A tu programa Y quiero que sepan La gente Que es lo que pienso yo Para mí Miguel del Cel Es una gran persona Anoche lo aprendí Porque anoche lo escuché Anoche yo ¿Qué dijo? Yo no digo ni que sea Ni que no sea Yo digo que tenemos Una confusión Nacional Porque cuando uno vota Le está dando La administración Es como cuando vos votás En el consorcio Loco Le estás dando La administración A un equipo Que maneja El dinero Bueno Un gobierno Maneja el dinero De la nación Tiene que venir Tiene que venir Una nueva Una nueva onda Una nueva Personas que lograron Lo que soñaron Lo concretaron Entonces ahora están aptos Para poder Este Conducir los destinos De la nación Gente pro A gente de bien Inclusive Vos sabés que Del Cel No es abogado ¿No? Y tiene la contra De que un montón De giles Dice Pero se disfraza De poto Ese es un campeón Yo lo vi Yo anoche Haciendo un zapping Vi eso Y lo puse Y lo dejé Y me pareció Una cosa Que me motivó O sea A las lágrimas Es más vino Mi hijita Y me dice ¿Por qué llora papá? Y le digo Porque es mejor Que llore yo Y no ustedes Ricardo Te agradezco Que hayas venido La paz Escucha Acá me dice Me hacen unas señas ¿Quién? Y tengo que saludar Darle un gran saludo A la familia Trapa Un gran saludo A Federico Sinclair De Amargo Obrero Y a Daniel Que hizo esta enorme publicidad Ahí en la avenida Juanme Justo Que todo de onda Y de gente De que Me quiere Porque yo He tratado Que la gente me quiera Me contaban Que yo le decía Acá Le decía Que tremendo cartel Y me decía Es porque lo quieren a Ricardo Le gusta el más fuerte Bueno Ojalá Ojalá si Todo Todo para bien Yo te digo Amigo Acá en tu programa Y a los que te quieren tanto Y te escuchan Nunca yo hice esto Para obtener nada Y sepa usted Y los que me están escuchando Que no creo Que vaya a superar Este momento De plenitud Mas si lo supero Fue por añadidura No por desearlo Pero te lo tenés merecido No sé Eso lo veremos En la desencarneta Tengo una Una adivinanza Para retirarme Claro En esta adivinanza Escuchen Presten la atención Los taxistas Rockeros Que escuchan El programa de Mario Que son la gente Más bicha Más hábil En esta adivinanza Desnudo mi personalidad Dice así En tigo me monto Tú te me niegas Leche me da Gusto te queda La higuera Hijo de puta Degenerado Chao Muchas gracias a todos Trillando la primera La canción titulada Para Raúl Dice si Duca Di Di Gracias.